Gracias por ver nuestro contenido. Estás en Veniano Channel, tu canal en español. Bélgica. Bienvenido a Bélgica, un país rico en historia, cultura y gastronomía. Aquí, cada calle cuenta una historia. Sus ciudades, como Bruselas y Brujas, son verdaderos tesoros. Sus edificios antiguos y plazas encantadoras de cautivarán. Pero Bélgica no solo es arquitectura. Su gastronomía es mundialmente famosa. Prueba sus deliciosos chocolates, cervezas y patatas fritas. La amabilidad de su gente es inigualable. Los Bélgicas son hospitalarios, amigables y siempre están listos para ayudar. Ven y descubre Bélgica, un país pequeño con un gran corazón. Te prometemos que te enamorarás. No, no. Solo. Gracias por ver el video.